Tal vez ha sido como lo esperamos Y hasta ahora no lo hayamos logrado Tu mundo tal vez nunca nos dejó ser Te di más que un poquito de cariño Del que juramos cuando éramos niños Siempre te fui fiel, jamás a ti te cambié Yo quiero que seas feliz Y ahora más que nunca nena me vas a perder Te seguiré a donde vayas Y ya no piensas más en lo que pasará Sabes que estoy contento para la eternidad Y no estaré cada mañana Solo vale una oportunidad Porque eres mi cruces a mi amor real Te seguiré Mi niño no sabía tu mirada De joven todo el día te pensaba De manera especial No es mi nada más Tu madre siempre quiso separarnos Pero ya tu ves Nunca te quise perder Yo quiero que seas feliz Y ahora más que nunca nena me vas a atender Te seguiré a donde vayas Si ya no piensas más en lo que pasará Si ya no piensas más en lo que pasará Sabes que estoy contento para la eternidad Contigo estaré Cada mañana Solo vale una oportunidad Porque eres mi cruces a mi amor real Te seguiré a donde vayas Te seguiré a donde vayas Por Te seguiré a donde vayas Y ya no pienses más en lo que pasará Sabes que estoy contigo por la eternidad Y no estaré cada mañana Solo dame una oportunidad Porque eres mi princesa, mi amor real Te seguiré a donde vayas La distancia en nuestra zona Para olvidar lo que es el amor Te seguiré a donde vayas Porque tú siempre serás mi nena Eres mi niña bonita y yo te quiero A donde vayas A donde vayas Masivo Y run away Vamos con el ritmo Cintura, rodilla, al piso Va y pasa el límite Vamos con el ritmo Cintura, rodilla, al piso Va y pasa el límite Y el cual está como, como pa, como pa, como pa, como pa rumbear Va a pasarla caliente Y toda mi mente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Cintura, 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 cintura Y el cual está como, como pa, como pa, como pa rumbear Va a bailar lo caliente De pali y de frente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Cintura, 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 cintura Suena la rumba afuera Que hay muchas nenas Mira la escena Que Oh, eh, oh Man arriba Yo no la venga Oh, eh, oh Seguimos con la mano en el suelo Vamos con el ritmo Cintura, rodilla, al piso Va y pasa el límite Vamos con el ritmo Cintura, rodilla, al piso Va y pasa el límite Listo Listo está como, como pa, como pa, como pa Arrumbiar Va y pasa el límite Suena la rumba a mi mente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su Listo está como, como pa, como pa, como pa rumbear Va a bailar lo caliente De pali y de frente No favorece el sol No puede estar mejor Su, su, su Bailando así es que me gusta Como la cintura Ritmo se ajusta Que me tiene loco Tanta soltura Ese movimiento es una dulzura No importa la bandera Se formó el sal pa' afuera Aquí cabe todo el que quiera No lo pare ahora Dime Oh, eh, oh Man arriba Listo está como, como pa, como pa, como pa, como pa, como pa, como pa rumbear No favorece el sol No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su Listo está como, como pa, como pa, como pa rumbear Va a bailar lo caliente Te pali y de frente Nos favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su Ma, ma, masivo Ma, ma, masivo Ma, ma, masivo Da, 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 de yankee, yo Ma, ma, masivo Ma, ma, masivo Ma, ma, masivo Daddy yankee, yo, 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 yo Estoy llamando porque necesito más de ti Hay algo de tu voz que me seduce Y me hace sentir como si estuvieras al lado mío Y sé que tú sientes lo mismo que yo Por acá sigue subiendo Y no dejo de pensar en la última vez Que te hice mujer ¿Por qué tan lejos quedar? Si ya yo estoy aquí Pensando en ti Haciendo travesuras por ti ¿Por qué tan lejos quedar? Si ya yo estoy aquí Pensando en ti Haciendo travesuras por ti Gangnam Style Gangnam Style 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 너면 선호해 낮에는 너만큼 따사로운 결혼 선호해 커피 씻기도 전에 원샷 때리는 선호해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해 그런 선호해 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 너 그래 바로 너 Hey 아름다워 사랑스러워 그래 너 Hey 그래 바로 너 Hey 지금부터 갈 때까지 가볼까 Oh Oppan Gangnam Style Oh 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 Gangnam Style Oh 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 정숙해 보이지만 놀 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선어해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선어해 때가 되면 완전 미쳐 버리는 선어해 그녀보다 사상이 울퉁불퉁한 선어해 그런 선어해 아름다워 사랑스러워 그래 너, 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워 그래 너, 그래 바로 너 지금부터 내 때까지 가볼까 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 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 강남스타일 강남스타일 오빤 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 강남스타일 Hey sexy lady Oh 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 뛰는 놈 그 위에 나는 놈 Baby baby 나는 뭘 좀 아는 놈 뛰는 놈 그 위에 나는 놈 Baby baby 나는 뭘 좀 아는 놈 You know what I'm saying Oppan Gangnam Style Hey sexy lady Oppan Gangnam Style Hey sexy lady Oppan Gangnam Style Hey sexy lady Oppan Gangnam Style Boka me diciendo que hay mejores y peores Boka me diciendo que se debe hacer Boka me diciendo que hay mejores y peores Boka me diciendo que se debe hacer Escucha lo que te canto Pero no confundiré Es de paz lo que canto Que me hablas de privilegio De una raza soberana Superiores e imperio Venga de poder Como se te ocurre que algunos son elegidos y otros son para elegarte ambiciones de poder Es malo tu destino que marcó tu camino la canción que es valiente es canción para siempre Como dijo mi abuela Hay que el que no corre vuela Hay que el que no corre vuela y los planetas son tantos No cuida ni en la raza de la vida Maldito, todo te dice que soy Maldito, así es como te ves Maldito, sé que sé que sé Maldito, que rejece que te entre Porque van lastimando a quien se ve distinto Imponiendo posturas, siempre con manos duras ¡Maldito! Maldito, que rejece que te entre Maldito, todo te dice que soy Maldito, así es como te ves Maldito, sé que sé que sé Maldito, que sé que sé que sé Maldito, todo te dice que soy Maldito, así es como te ves Maldito, sé que sé que sé Maldito, que rejece que te entre Porque van al abrigo, otros mueren de frío Sos el que anda matando, el que va torturando Maldito, todos te dicen que sos Maldito, así es como te ves Maldito, sé que sé que sé Maldito, que rejece que te entre Maldito, que rejece que te entre Maldito, que rejece que te entre A la violencia, a la injusticia Y a tu codicia Digo no, digo no, digo no, digo no, digo no Digo no, digo no, digo no, digo no, digo no Pasa en el mundo Que me pase el mundo Este es por el pana tuyo Y mandamos a nosotros El culipandeo es llamada a la liga 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 Maldito, culipandeo Dime eso algo Dame con contacto, contacto, contacto Dame con contacto, contacto Dame con contacto, contacto Dame con contacto, contacto Ahora John D. Pelot Ahora John D. Pelot Ahora John D. Pelot Ahora John D. Pelot 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 Ahora John D. Pelot Tan, 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 chulería Tan, tan, como tú, tan, como tú, tan, como tú, tan, tan, chulería La diferencia entre ustedes y nosotros es que en nuestra compañía existe lo que se llama versabilidad Ajá, variedad de estilo, uy, buena música Tan, 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 mercumvia, buena música Mercumvia, variedad de estilo Samantha,zony, el miedo lo dejamos en la gaveta Papu ¡Dane gata guaya! ¡Hala no sarucho! 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 ¡Hala no sarucho! ¡Hala no sarucho! ¡Hala no sarucho! Duro, mamame el huevo Duro, mamame el huevo Duro, mamame el huevo Duro, mamame el huevo Se sigue reventando la liga Dale Curia 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 Zumba La bombola, viene a tomar mi bombola La bombola, viene a tomar mi bombola Que vamos a dar, vamos a dar, vamos a darle Que vamos a darle, reja taca Vamos a darle, vamos a dar, vamos a darle Que vamos a darle rujo, que vamos a darle Que vamos a darle rujo, que vamos a darle Que vamos a darle rujo, que vamos a darle Que vamos a darle rujo, que vamos a darle rujo, que vamos a darle Que vamos a darle rujo,